y me da ya voy por la revista para adentro el libro para adentro la llave inglesa para adentro y un brazalete de plata para adentro la cabeza de android para adentro vale, no hay nada más solo tú puna 118 la puna a ver nevera de camping silla de banco para adentro silla de banco 352 para adentro silla de jardín 388 para adentro también cofre móvil antiguo móvil antiguo radio 280 la radio portabelas 28 8 11 NA Bien 4 no 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 sé por qué atraviesa eso lo pongo ahí la de halloween 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 Ahora vamos a dormir, vamos a dormir. Voy a poner mi cama. A ver, son las 8 de la mañana. Hay algo interesante para coger. No mucho. Vamos a coger este primero. Vamos a coger la gente ahí. Vamos a coger la gente. 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 715. Fácil. Vamos a coger la gente. Vamos a coger la gente. Vamos a coger la gente. Este está aquí también. 8 sí. Pues mira, 3 aquí. Guay. 900 pavos. 1500 pavos. Mío. Ahora vengo a este, que este tiene la cama y todo, y eso ocupa mucho ese tío. Vendé 500 cosas. Grasura. Grasura. Ahí va. Esa para allá. La barriga comercial, 141. 1,34. Madre mía. Vamos a meterlo todo en el cofre, que parece ahí. Vale. A ver, hay algo interesante aquí dentro. Una radio. Cuidado. Vale. Vamos a meter toda la miel de sita chica aquí. En un café. Micrófono, 128. 384. Reparado. Venta instantánea. Venta instantánea. Esta está toda única. 152. 456. Venta instantánea. Esto es. Manguito de presión arterial. 319. Adentro. Tres. Venta instantánea. Vamos a meter. molesta 64 otra una de oro 69 beneficio de 2.000 pago 7 la verdad esto para Esto que es, cebo de pesca, 8, 18 en total, mesa, 145, mesa de mármol, 150, mesa normal, 142, generador militar, 168, si ya dejad de ir, 188, y vamos a hacer lo mismo que antes, en el cofre metemos todas las piezas chicas, y es mejor, a ver, gafas especiales de juguete, 268, cómic, 39, y ya no hay más nada, a ver, gafas contigo, 690, fuego de mesa raro, 214, caja de energía registradora, 225, sombrera de vaquero, 205, 9 pavos, 129 pavos, 570 pavos, cuenco, 27 pavos, y las dos calabazas, 69, y esta, 120, vitor, vamos a coger lo de la cama y eso, no sé si cabrá, pero hay que intentarlo, m, es, claro, sobre revista, 81, 그�1, académica, trabajado, unquote, efe, práctiles, propósito, Buena Dark Ay, hombre, esto no entra Otro cofre, vamos a ver lo que hay dentro Vale, una daga De 583, vamos Estuche de guitarra Vale 106 Vale, esto no entra A ver si entra Guitarra 526 Vale, esto es fuera Un sitio de Halloween Ya, para dentro Eh, que más Alabaza de Halloween 105 Cultura de Béisbol 228 Y ahora esto Mega Young 297 Grazalete de Plata 203 Parche para el Ojo 7 pavos 214 214 Y la cama No va a caber en la cama Pero bueno Ata Ata Para ir Se quedaron Vale, la cama me la llevo Si o si Vamos Vamos A ver Lo pronto que se va a caer Se veía Se veía Venir Antes si la podía enganchar Pero ya Con este camión No se puede enganchar Coño Te podía subir Aquí Ahora No se puede enganchar Si Valentina No se puede enganchar Inganchar Sí No se puede enganchar No se puede A ver No se puede enganchar No se puede enganchar A este espacio no llegamos, yo lo he dicho No se cae sin avanza ya No se puede esperar ni un segundo ¿Dónde está la cama ahora? La que salía con la cama Vamos a venderlo todo aquí Bueno, cinco niveles más y lo tenemos Vale, la cama se ha vendido también A ver Nivel cinco No hay un blanco, no es importante ¡Gracias! Vale, cogemos todos los de ahí y los vendemos para acá. Otra bolsa no hay. La cuestión, cuantos se subamos eso, mejor. ¡Nos vemos! El androide entero El androide entero cuesta pasta Vamos, mira Thank you Pa' mi Te toca ahora Vale, se me ha ido uno de a las 4, pero bueno, da igual Yip 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 974 Vale, amigo ¿Qué más hay? Hay otro más por aquí, pa' coger Uno de nivel 1 Este de nivel 1 no interesa, la verdad Silla de banco 352 General militar 168 Jugo 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 Corazón de Halloween, 135, pintura, 141, tarro de almacenamiento, 55 pavos, 164, comida militar, 13, 1, 600 pavos, chuchería, lámpara chiquitita, bichitos de Halloween que son 229 pavos, mola, osea básicamente, 243 pavos, mola, 243 pavos, mola, Juguete raro, vale, ya todo lo demás que hay dentro es beneficio, televisor, 84 pavos, colchón, 40 pavos, saco y bolseo, 366, perfecto, pintura legendaria, 1200 pavos. Bichito de Halloween, 210 pavos, estatua, 435 pavos. Mesa, otro tanto por ciento y, ¿qué más? Bueno, esto está abierto. Vamos a meter la mierdecita aquí, como siempre. Colchón, 300 pavos. 237, el juego de pintura. 247, el juego de pintura. 12 de la tenaza. 12 de la tenaza. 12 de la tenaza. 137, el juego de pintura. 148, el juego de pintura. Un caja fuerte. Una cosa para abrir. computadora legendaria 1481 esto para acá 522 mola el gatito este que mueve la manita el sargento o cancillo de banco bichito de halloween no 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 matar por aquí No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si este tiene guinadito allí para llevarme. No sé si me dará tiempo, pero por lo menos... No creo que me dé tiempo, pero por lo menos... Pues a ver, lo intentamos. Bueno, ya está claro que no me da tiempo. No tengo tiempo con eso. No tengo tiempo con eso. Bueno, entonces el otro. Que es el mío. por eso yo no veo como ha cambiado paleto me iba a quejar el de los anuncios no, no lo voy a suscribir pero ha sido de ver público es que paleto es así cuéntame el lore del juego el lore del juego es este lo que estás viendo tonte algo nunca vio ya está no hombre básicamente es eres como un casa subasta como lo que sale en la tele comprando almacenes y eso y lo tienes que vender a las casas de empeño y básicamente adueñarte con todas las casas de empeño hacer monopolio para seguir ganando dinero básicamente el entretenimiento es una tontería me da pero el entretenimiento es el hecho de que vas a encontrar en el almacén eso es el entretenimiento clave nunca se sabe lo que hay en el almacén hasta que lo abres ya tengo 231.000 pavos y yo solo me queda una misión por completar que es esa que estás viendo conseguir 50 de nivel en un sitio y 50 de nivel en otro si estos juegos entretienen por eso a mí me gusta o sea un juego tonto en verdad si lo piensa pero pica engancha engancha sobre todo porque es sencillo hay que comerse mucho la olla una dormida casa que ya hora fuente blanca si, si, si mi mansión que he comprado ya vale 40.000 de ganancia hoy mola me puede dejar salir gracias no veo como ronca tu PJ hombre se lleva todo el día currando normal que ronque a ver que hay por ahí interesante bueno aparte de que hay que recoger esto vale nivel 5 aquí nivel 5 aquí y ya está dos niveles 5 vale vamos a ir a esta antes que tiene buena pinta como suena el diésel este no es como el camión del Badu y eso que es tristeza yo creo que se lo han cambiado porque antes no se me iba tanto el camión el camión del Badu también suena a diésel no, pero me refiero a que no va no va igual bueno bueno pues vamos a coger los almacenes de aquí a ver lo que nos encontramos y luego vamos porque han tenido que cambiar el camión antes no se iba tanto este camión ha visto mucho Tokio Reyes si mira que la pinta así espérate vamos a ejercer nuestra presión que no se diga que vamos a ganar almacén venga abre a ver lo que hay vale si lo atrapé y ya no le quitas la competencia pues no lo he visto no 870 1110 vale venga pícate que estoy calentito a mí ya no quiero más vale vale ahora cual toca vale aquí hay una a las 10 a ver eso grande 1400 para vos pero no se va a poder sacar ahora pero si se puede sacar vale vale pues ya hemos ganado si lo atropello no quiero vale ya hemos ganado lo del almacén lo que hemos gastado en el almacén ya lo hemos ganado con eso solo con un objeto si a partir de ahora son todo beneficio y lo bueno es que nos quitamos de tasar porque ya mi personaje tiene mucha oye la pelota se podría quedar quieta ya no nos olvidamos de tasar porque yo ya tengo habilidad suficiente para tasarlo yo y para repararlo al máximo entonces salimos ganando un huevo esto es un cofre para ladril paja de Halloween si si ya vino el colchón huele a de to vale 345 pavos saco de bolsa 361 pavos me encanta con la delicada esa que me tiene la casa en el cambio si y lo más gracioso que tengo el poder del Jedi mira vale aquí de madera repara dos mil objetos perfecto una buena así ahí está ya he repado dos mil objetos pero que vicio me lleva pues la verdad que sí y ya nos queda muy poco para completar el juego nos queda alcanzar nivel 50 en los otros dos estados y ya está la pistola de reparar y de tasar la tenemos al máximo ya también le falta solo una casa de empeño por comprar y una casa por comprar y ya está a ver teníamos una una subasta aquí no una de nivel 5 aquí bueno voy para allá chavos esto es súper grande vamos que venda 300 pavos ¿ya está? sí, sí eso es bastador que parece que está eso sí saldo vale otro cofre esto se me interesa es que esto estaba súper he visto algo épico por ahí ya ganamos con este almacén ganamos Antonio Azores hombre me la puedo jugar intentando meter la cosa no sé si cabra pero otra cosa no tengo que hacer no sé a ver eso te va a decir mucho bla 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 pero el camión es una mierda escucha el camión es el mejor que hay ya los otros tienen menos espacio que este a no ser que actualicen y pongan más camiones este es el mejor camión que hay máquina de agarre toma el mío pelastra caben más cosas a ver quién consigue hacer eso con escucha que una pelastra tiene hueco o entra o entra o entra hombre hombre que si entra y con esta entra detergente quien te va a comprar un detergente de segunda mano o sea usado ya y todo un jarrón súper delicado de la dinastía china de hace cuatro mil años tu pj para el camión el pj solo ve ninerito ninerito oye es una pena que me haga volver por esto verdad esto hay que intentar meterlo ahí lo que te meta que cabe hasta que no te meta no me voy no irá hostia que ha cabido toma el negro con mi cabrón para el cabrón madre mía dice vamos a vender esto y lo vamos al otro lado los chismes de dentro no se pueden tirar ni un pego que no cabe el camión no puede abrir ahora se ha quedado se ha quedado enganchado ahí algo y no abre se ha quedado enganchado se ha quedado una bomba de bojería pero no me extrañaría el camión se cree que está en un rally venga vamos a repostar venga me faltan cinco niveles para tener la casa de empeño nuda llamaría a las artificieras para que la abrisen pues no es mala idea venga venga vamos a hablar con el nota este vendo 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 me quedan tres niveles nada más wuchi ahora eso lo va para abrirlo en el otro lado donde está el cerro la rabatriz ha sido la puta tienda sí básicamente sí pero me quedan tres niveles para hacer la mía la que se empeñó ahora con los otros dos con los otros dos almacenes los petamos ala esos peces aquí no hay nada de eso para repost vamos a usarlo poder decir que llevamos hola buenas noches vale esto para ti y esto también para ti para que me lo abras y esto para mí hasta luego no toca las cosas pero por ire hostia puedes coger de todo a ver esto para dentro a ver dónde está número cuatro número cinco vamos a ir tenemos que coger dos almacenes antes de las cinco y el otro es aladas hasta las siete vale entonces si llegamos en el caso de dado el que abre la cosa se ve color humilde no me paraba a pensarlo venga vamos a darle rápido vamos a darle 856 te juro que no puedo con el oso es que está guapo parece que está haciendo un exosismo vaya pues listo esto para mí a ver el otro donde está este era este no hemos dicho hostia hay otro aquí de lo bueno donde está un calla los callas son caros 1.400 1.800 1.800 te juro que estoy llorando es que es el mejor el mejor del juego es ese esto es para mí también a ver dónde está el otro el villag people no vale este es nivel 4 y el otro es nivel 4 también tío va vamos a ir a este no podemos ir a los dos es imposible es imposible que lleguemos a los dos es lo mejor es lo mejor solo por meterse los para los 80 euros que te habrá costado que va si no llega ni a 10 pavos creo que era 10 pavos estaba con una diversión que flipa no sé si era 10 11 12 por ahí vamos a ponerle un máximo de 16 pavos no creo que costara más cuando me lo ha pillado estaba de oferta robado y está todavía en acceso anticipado ese o sea todavía queda mejor alguna cosa y ojalá vuelvan a cambiar el camión porque antes no hacía esto los mejores jugos invertidos de tu existencia hombre muchas horas llevamos entretenidos con esto llevamos el lunes de la semana 7 o sea 7 semanas ya hemos pasado bien que es verdad que se pasa más rápido los días aquí pasan más rápido porque tú sabes como hago drift como controlo que me da tiempo a ir al otro lado si lo hago rápido me da tiempo a ir al otro reclamación de Red King en un vlog vamos a darle rápido a ver hay un montón de cosas el otro lado era a las 8 ¿no? a por si me da tiempo vamos a ir a por él ahora después recogemos las cosas un minuto y medio de las se me ha quitado otra vez ya hice la volvísima vamos a darle guase a coger el paquete de nivel 4 nivel 4 se supone que es algo bueno 1648 2208 que no tenéis cojones de ganada esto fuera detergente para el hogar no podéis conmigo hombre es que aparte tengo 230.000 pavos si alguien quiere apostar fuerte a rejunta a rejunta séntimo que cojones que soy todo uno cubre que cubre bajas toma bicicleta montaña 800 pavos basalete de plata bate de béisbol de negan 200 pavos jalón de espalda 702 ojalá fuera el de negan otra vez y 800 pavos ya estamos recuperando pasta histórico 495 máquina de cambio 340 figura de manera antigua 210 93 la máquina de café traje 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 traje